Un poco puedo decir que bueno, vamos finalizando un año civil podría decir que bueno, fue el primer año normal en una vida de una parroquia porque bueno, yo llegué, vino la pandemia ese año fue súper atípico, el año pasado fue también un poco de apertura, un poco, pero este año podríamos decir fue un año un poco más normal en el año, en las actividades del año y entonces, por eso digo, también es la primera experiencia del Festival La Canción Navideña como era como tal, porque bueno, el año pasado se había organizado, pero después llovió, se hizo en el Zoom del colegio digamos, pero esto, lo que hemos vivido el fin de semana en la plaza, a pesar, bueno, del calor, yo creo que fue muy fructífero. La idea del Pesebre Viviente fue un poco la idea mía que se haga en el comienzo del Festival La Canción Navideña, porque bueno, se estaba preparando el Pesebre Viviente y por ahí algunos decían, bueno, que era muy temprano la fecha pero bueno, a ver, eran dos esfuerzos que había que hacer en distinto momento me pareció muy bueno aprovecharlo y yo creo que fue muy bueno empezar con el Pesebre Viviente podríamos decir, actualizado, como vos decís, que a la gente por ahí le llegó mucho y después, bueno, con los distintos grupos musicales y de baile que hubo el domingo a la noche Con el tema del buffet y el bueno contribución, ¿también les fue bien? ¿Tiene un saldo positivo de eso? Creo que sí, no sé, porque eso está a cargo del festival Sí, la comisión del festival, creo que sí Pero vos estás conforme también con la concurrencia y con la participación Sí, 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 yo digamos, un poco cuando empezó el festival y al principio que vi, vea, un muy lindo número de gente en la plaza después la gente, obviamente, comenzó a retirarse bueno, yo creo que al día siguiente, un día laborable hacía mucho calor también creo que por ahí esas cosas van influyendo pero bueno, decían que siempre fue tradicional hacerlo un día domingo yo dije, capaz que es hacer domingo y terminó, bueno, como las 10 y media de la noche aproximadamente Bueno, yendo exactamente a lo que es esta semana ¿Cuál es la actividad religiosa que tenemos para que todos aquellos que están escuchando se enteren? Bien, después vamos a explayarnos más un poquito al final bueno, esta tarde a la misa y al entierro del Padre Juan José mañana jueves y viernes la misa va a ser por la mañana a las 7 y media en la parroquia ya que estamos con las confesiones en los distintos pueblos y comunidades de la zona principalmente invitar a toda la comunidad sancarlinas al día viernes que tenemos las confesiones aquí donde van a venir 7 sacerdotes a partir de las 5 y media de la tarde hasta las 21 y 30 horas para poder preparar el corazón entonces, bueno, aprovechemos ya que habrá muchos sacerdotes y podrá también disponer nuestro corazón a vivir una verdadera Navidad esa Navidad, bueno, como debemos vivirla con un corazón en paz, tranquilo reconciliado y también una Navidad cristianamente Hablaste de unas confesiones que se van a hacer con varios sacerdotes que van a venir ¿eso qué día va a ser exactamente? eso es, este viernes justamente de 5 y media de la tarde a 21 y 30 horas bueno, así que todos aquellos que deseen se pueden acercar a la parroquia como para estar listos para que nos llegue el día de la misa de Navidad y estemos sin confesiones claro, sin la preparación exacto bueno, hoy al principio hablabas de un evento muy importante para todos nosotros para los sancarlinos que tiene que ver con el padre, con Juan José Bota y con este acontecimiento que se va a dar esta tarde por ahí nosotros hoy informábamos el horario para que quede claro contarle un poco a la comunidad cómo va a ser y cómo tienen que hacer para acercarse sí, porque también este día digamos, fue un día bueno que cae a fin de año y que bueno, por ahí hay muchas actividades y muchos no pueden participar bueno, la elección del día de hoy fue porque el obispo bueno, cuando murió Juan José y el pedido de ser enterrado en el atrio justamente de la parroquia San Carlos Borromeo al lado del padre Maxwell eso es lo que escribió Juan José en su testamento el testamento, la copia del testamento está en la parroquia me la han traído el día que murió y dice eso bueno, el obispo pidió que sea una fecha significativa en la vida de Juan José y lo más significativo después del día de su muerte es esta fecha un día como hoy él era ordenado sacerdote en la basílica de Guadalupe por Monseñor Fasolino y bueno, un poco elegimos esta fecha por ese acontecimiento un día como hoy cumpliría el padre Juan José 75 años de vida sacerdotal creo que fue una cosa de Dios el poder haberlo celebrado el año pasado que él estaba en el hogar había surgido la idea de poder celebrarlo por más que no era una fecha así redonda porque bueno, uno nunca sabe y el padre Juan José un poco veíamos que ya se iba deteriorando y por eso digo de Dios porque bueno, pudimos ese 14 de diciembre del año pasado poder celebrar la misa y concelebró justamente en el sillón de rueda dijo unas palabras al final y por eso digo bueno eso fue también del Señor y bueno, un poco la idea es el día de hoy poder hacer toda esta celebración todo este justamente entierro definitivo del padre Juan José en la parroquia bueno, estamos hablando para aquellos que recién se enganchan a la radio con el padre de Belperuto y estaba contando justamente lo que va a ser esta tarde este acontecimiento tan importante para lo que es la comunidad religiosa de San Carlos el entierro definitivo del padre Juan José Bota para nosotros lo estuvimos hablando con todos aquí en la radio ha sido partícipe de muchos momentos de nuestras vidas a quien no lo bautizó le dio la confirmación a nuestros padres también inclusive ¿qué significó en el poco tiempo que pudiste compartir con Juan José para vos? sí, a mí me tocó bueno esta última etapa de su vida digamos acompañarlo justamente en este último tiempo y principalmente es decir, a pesar de la pandemia el poder acompañar a un sacerdote mayor de la diócesis que a su vez también uno es hermano en el mismo presbiterio por más que uno sea mayor de otro joven y bueno, cada semana cuando iba a llevarle la comunión los días domingos principalmente y compartir un poquito un poquito con él y después bueno también en otros momentos bueno, yo creo que en primer lugar un ejemplo un ejemplo de vida y a pesar de las limitaciones a pesar de la enfermedad a pesar de eso digamos de entrega yo creo que destaco eso digamos de entrega de entrega sacerdotal hasta justamente hasta entregar su vida por el Señor en el momento en el cual el Señor llamó a justamente a participar de su reino como vos bien decías y tanta gente que ha bautizado que ha también bautizado casado y también enterrado porque bueno estuvo muchísimos años aquí en San Carlos entonces en eso creo que que también es destacar la labor destacar también el tiempo recorrido y bueno lo que sembró en la comunidad San Carlina y situación que por ahí no se va a repetir como hablábamos o es muy difícil que suceda porque ahora la modalidad de los padres es más rotativa y no es tanta dos años en una localidad o sea que va a ser de los últimos por lo menos en nuestra localidad el último pero digamos de los grandes que quedan de los padres más grandes de los últimos que van a quedar o van a permanecer en el lugar que más tiempo tuvieron así es así es digamos porque los sacerdotes antiguamente lo nombraban párroco y bueno y permanecían hasta que se morían o bueno hasta que no podían más estar al frente de una comunidad también yo recordaba en estos días un poco hablando del padre Juan José él también un 7 de diciembre víspera de la Inmaculada Concepción Monseñor Anseo en el año 2013 lo nombra párroco emérito de San Carlos Centro es decir ¿por qué? porque después llegado a una edad los sacerdotes como toda persona se jubilamos los sacerdotes también nos jubilamos a la misma edad que cualquier persona en la vida cotidiana y bueno cuando uno se jubila obviamente presenta la renuncia digamos al oíspo y por lo tanto después nos encomienda otra actividad y bueno justamente eso recordaba que está en el museo justamente de la ciudad de San Carlos el nombramiento del párroco emérito del padre Juan José eso fue 7 de diciembre vísperas de la inmaculada del año 2013 justamente bueno Ariel muchísimas gracias muy claro tu mensaje no sé si quedó alguna cosa para recordar en lo que tiene que ver con fechas bien no un poquito bien lo de hoy digamos recuerdo bien los horarios y cómo va a ser un poco la celebración me agarró la tos no se me secó la garganta de hablar y de respirar mal bueno entonces 18 horas aproximadamente va a estar ya los restos del padre Juan José en el templo parroquial para el que quiere ir a rezar 19 y 30 horas va a empezar la misa con celebrada por los sacerdotes de la diócesis van a venir varios sacerdotes que pasaron por esta comunidad que compartieron el ministerio sacerdotal con Juan José finalizada la misa que es una misa normal misa essequial vamos a salir con el con el féretro del padre Juan José hasta el atrio donde se va a bendecir justamente la fosa se baja el cajón se cierra y bueno y ahí culmina la celebración la lápida que va a estar colocada no se va a colocar en el día de hoy se va a colocar el día de mañana porque bueno se ponen unas losas y eso bueno implica de parte de trabajo con detalle y bueno y nivelación entonces bueno la lápida en la cual va a estar inscrito el nombre del padre Juan José la fecha del nacimiento la fecha de la muerte cuánto tiempo estuvo aquí en San Carlos en San Carlos centro atendiendo la comunidad y una frase bíblica bueno eso lo vamos a a poder ver a partir de mañana seguramente los albañiles estarán allí bueno para para poner esa lápida que ya la tenemos guardada en la parroquia bueno te agradecemos mucho la visita y nos despedimos con un mensaje si te parece si querés y con eso ya nos vamos a la pausa bien el día viernes vamos a comenzar la segunda etapa del adviento una etapa que ya nos invita a mirar el misterio del nacimiento de Jesús todo se va a orientar hacia ese misterio las mismas lecturas las mismas oraciones de la misa y bueno y poder nosotros también preparar ya podríamos decir con mucha atención con mucha dedicación nuestro corazón aprovechemos esta semana previa a la navidad para preparar nuestro corazón aprovechemos también el poder hacer el gesto de caridad de generosidad con quien podamos hacerlo porque también así como Jesús nació en la pobreza material quieren hacer en la pobreza del corazón de cada uno de nosotros bueno que el Señor los bendiga a todos ustedes les doy la bendición ya que estamos en vivo y directo para los que nos están escuchando y los que nos están viendo que decían la bendición de nuestro buen Dios que es Padre Hijo Espíritu Santo Amén